Una vez más, confirmamos y reafirmamos nuestro compromiso infinito con los nuevos artistas y grupos emergentes murcianos, invitando hoy en conciertos marcianos a unos chicos ávidos de transmitir nuevas y sugerentes melodías con Aire Canadá. Escondido fue el experimento, una extraña sensación de travedad. Si ya no eres nadie, ni eres el viento que me sonreía, si no formas parte del único encuentro entre mis caricias. Un abismo lleno de mentiras, una falta de inocencia en tu ciudad. Un acuerdo que indicó el destino de un viaje que jamás comenzarás. Creas que un mundo irreal, y al final esperas que vuelva sin más. Si ya no eres nadie, ni eres el viento que me sonreía, Si no formas parte del único encuentro entre mis caricias. Una mezcla entre tu ego y lloro, te arrastro a que te quedaras sin llamar. Fue una mezcla de lo que me escondes, pudo acabar con todo. Te arrancarás el disfraz del papel que volverás a interpretar. Si ya no eres nadie, ni eres el viento que me sonreía, si no formas parte del único encuentro entre mis caricias. Si ya no eres nadie, ni eres el viento que me sonreía, si ya no eres nadie. Si ya no eres nadie, ni eres el viento que me sonreía, si ya no eres nadie.